Hola, bueno, este video es para saber cómo instalar el Apache SQL mediante examen. Bueno, aquí para empezar ponemos clic derecho, le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Le voy a preguntar si quieres darle los derechos a la aplicación. Esperemos. Y ahí va a empezar lo que es la instalación de exam. Le damos al siguiente. Y ahí van a estar para llamar el Apache, el MySQL y todos los programas que va a tener integrado. Yo voy a dejarlo así para que se ocupo de alguno. Le damos al siguiente. Y aquí ponemos una carpeta de destino. Crean la que ustedes quieran. Le ponen el nombre que quieran. Yo le voy a dejar así. Y a ustedes le ponen el nombre que quieran. Le ponemos a aceptar. Le doy al siguiente. Entonces aquí dice que si quieres saber más de Bitnami para exam. Entonces ustedes deciden que dejar así o quitar el siguiente. Le doy al siguiente. Pero ahí ya se está instalando. Yo voy a pausar la instalación en el video. Porque se va a tardar un poquito. Bueno aquí está instalado lo que es el champ. Bueno aquí te va a preguntar si quieres ejecutarlo ahorita ya. Ahorita finaliza la instalación. Entonces le vamos a finalizar. Esperamos a que se ejecute. Ahorita te voy a dejar el idioma. Bueno que tienes el 6. Pues ahí está ejecutado el. Ya está ejecutado el. ahí va a estar en Apache, MySQL y otros programas entonces le ponemos Start le ponemos Start en Apache y en un momento de aplicarle en admin se va a poder abrir el sitio oficial de Apache, MySQL entonces ahí van a poder trabajar en base de datos MySQL, MySQL entonces ya esto se ve a todo ya está en la instalación de SAM y ahí viene el cargador por Detecto la Paz y MySQL, etc. entonces bueno muchas gracias por su atención hasta luego